Antes de comenzar quiero recomendar el nuevo material de NUTE que recién lanzó, se titula RUIDO, está muy bueno y el videoclip está mortal, se viene manejando muy bien, el anterior tema que recomendé fue recibido de la mejor manera por la gente y espero que este tema también les guste, les voy a estar dejando un pequeño adelanto pero recuerden que aquí en la descripción pueden ir a visitar el tema completo y además a toda la gente que vaya a dejar un comentario con el hashtag RUIDO estará apareciendo en mi próximo video, así como la gente que el día de hoy aparecerá en este Así que ya saben comenten el tema que está aquí en la descripción y aparecerán en mi próximo video pero bueno ya comenzamos y de principio vamos a hablar sobre Coscu ya que hace poco durante un stream reaccionó a la fotografía de Trueno y Nicky y además después de ver los comentarios de la gente diciendo F por Kea salió a defenderlo Amigo me están diciendo todos si vi el Instagram de Nicky Nicky y Nicole, a ver yo también lo voy a ver en este presente Ah subieron la foto con Trueno, ah está con Trueno Nace Yo los tengo el mejor amigo a los dos, por eso no podía decir nada Que pelotudos que son poniendo F Kea amigo, que pelotudos que son, aburren, aburren, me deshonran porque la vida continúa, son muy pelotudos, maduren un poco, en serio se lo digo maduren un poco, que F Kea amigo, estuvieron juntos por ahí no funcionó, la vida continúa, ya lo entendí que a ustedes les falla la cabeza, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Qué hice Kea? Yo ni sabía, ni sabía que estaba con Kea Ah, son muy boludos, como la cagan todo el tiempo Así que bueno, todo indica que Nicky y Trueno están en una relación, aunque mucha gente diga que es puro marketing, y sinceramente sea relación o no, fue muy buena estrategia hacer esto junto antes de lanzar el tema, que por cierto ya sale mañana y debido a toda la relevancia que se le ha dado, la gente ya creó mucho hype, así que ojalá el tema pueda superar esas expectativas que se creó la gente, yo como siempre les digo, no esperen mucho y mejor déjense sorprender. También Nicky habló sobre Trueno durante una entrevista realizada por la gente de FM 97.1, para quien quiera verla completa, les estaré dejando el link aquí en la descripción, y a continuación les dejo el fragmento donde habla sobre Trueno y el tema que se armó con Visa Rap. Mazo junto a Trueno, ahí producido por Visa Rap, vimos en las redes. Sí, estamos dándole hype, porque va a salir el 23, queremos ir de a poco también, sabemos que la gente está como esperando mucho, queremos ir despacio, que lo vayan, no sé, él tiene muchas fans, yo también tengo fans y es como que queremos mantenerlos tranquilos para que todo salga bien, así que vamos de a poco, la canción es muy linda. Él me gustaba mucho musicalmente y nunca esperé que me iba a hacer un featuring porque lo veía como muy rapero, viste, como muy en el ámbito batalla. Muy freestyle. Claro, me sorprendió mucho cuando me dijo que si quería formar parte del disco y dije, uh, como igual al nivel, ¿no? Somos diferentes, pero yo lo veía como a él muy freestyle y yo como más ahí cantando y era como, dije, vamos a ver cómo sale, pero nada, con Visa de por medio es imposible que algo salga mal. Así que bueno, este fue un video cortico, pero necesario, ya que una vez más se recuerda que mañana sale por fin ese tema que tanto espera la gente, así que me gustaría que aquí debajo en los comentarios me digan qué opinan acerca de esta colaboración. Les recuerdo también que saludaré a esa gente que vaya a comentar el tema de Nute que está aquí en la descripción con el hashtag ruido. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, también sigan a la playlist de Spotify que encontrarán aquí en la descripción. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y nos vemos en el próximo video. Chao.